Pedimos fuerte el aplauso para Johnny Prieto. Por favor, ¿dónde está Johnny? Si puede pasar aquí para dirigirnos algunas palabras. Muy buenos días a todos, autoridades presentes, amigos, empresarios. Quisiera dar algunas palabras a alguien. Hay un lugar que está naciendo para un nuevo mundo. Hay un lugar que los caminos del desarrollo, del empleo y del progreso están galopeando. Hay un lugar en el que empresas e industrias de los países del Mercosur están encontrando una nueva forma de invertir y crecer, conectados a las oportunidades, al crecimiento, a los resultados y a la calidad de vida. Este lugar se llama Naranjal. Un eslogan que queremos crear para Naranjal. Naranjal, el mundo pasa aquí. Muchas gracias. Gracias, Johnny Prieto. Así de esta manera, entonces, nos has dirigido algunos mensajes, un saludo aquí en la mañana también. Escucharemos las palabras del señor Intendente Municipal de Naranjal, Ingeniero Edward Shafra. Fuerte el aplauso de los presentes. Buen día a todos. Queremos agradecerle primeramente a nuestro Dios Todopoderoso, primero por estar aquí, solamente a través de lo que es posible. Yo creo que, juntando un poquitito lo que dijeron los anteriores, siempre debemos soñar con el lugar que queremos llegar. Ayer un poco con un grupo que está presente aquí y otros, estuvimos contando un poquito y viendo unas fotografías del Naranjal de 1970, de alguna cosa, Billy. Vimos muchas, si usted se recuerda, de la S10 Blanquita, todo lleno de barro. Queremos agradecerle la presencia de las personas que están aquí, autoridades del municipio, miembros de la Junta Municipal, cooperativas, presidente de UNICOP, de COPRONAR, de las otras cooperativas que nos visitan, autoridades de Santa Rita, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Como dijo Billy, es muy largo. Yo creo que tenemos que volver a la niña para continuar, que nos cuente un poquito de la historia. Quiero agradecerle a Carlos Parides. Carlos es una persona que yo siempre digo que, no sé dónde puse, Enrique, abajo ahí. Ahí. Yo siempre digo que Carlos tiene una cosa que corre en sus venas. Eso. La bandera de nuestra patria. Carlos vino viernes de tarde acá con Johnny. Le conocía solamente de nombre y de fotografías. y me preguntó, intendente, ¿por qué la gente tiene que invertir en Naranjal? Conversamos, ¿conversamos cuánto? Media hora. Y ahí tenemos el apoyo de Carlos. Gracias, Carlos. Yo creo que es una persona que es enamorada por el país y por el progreso. Yo creo que lo que hacemos es el mínimo que debemos hacer por nuestra gente. Nosotros lo más importante que siempre tenemos es cuidarles de nuestra gente. Y todos los que están aquí. Le veo a pioneros, inversionistas, cooperativistas, líderes de comunidad, los concejales, políticos, la gente de la prensa. Todos, todos son gente que siempre están todos los días cuidando uno del otro. Entonces, eso creo que es lo más importante. Y me dice el presidente Copronar que tiene intenciones que la industria van a colocar cerca de donde está su silo y su sede de la cooperativa. Con esa idea arrancó y llevamos hasta la inmobiliaria Naranjal la idea de que ese lugar sea realmente el lugar de las industrias que vengan a Naranjal. Así nació esa primera idea y después le conocimos a un dúo de locos ahí, Johnny y Adolfo, ¿dónde están ahí? Con unas ganas enormes de hacer la cosa crecer, inquietos. Bueno, necesitamos ese tipo de gente para que vengan. Le conocimos, se acercaron, nos acercamos y hoy eso es una dulce y linda realidad lo que vemos aquí. Esperemos realmente que eso sea el inicio. Sabemos de todo el potencial que hay y sabemos de toda la seriedad que hay en todas las personas que están aquí. Y creo y estoy seguro que en pocos años ya vamos a tener que estar conversando con algún vecino acá porque nuestro parque va a ser chico. Queremos agradecerle a todos realmente, a cada uno de ustedes por estar en ese día. Y puedo decirle que la gente que nos visita hoy de Brasil, que no tenga ninguna duda. Nosotros estamos en el corazón de América. Aquí es la puerta del mundo. Entonces queremos agradecerle a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí en ese sábado. Hacemos parte también del festejo. La idea fue del aniversario del municipio. Cumplimos 28 años. Muchos de los que están acá fueron los responsables absolutos de la creación de eso. Tuvimos la oportunidad de llegar un poquito después. Y queremos también, yo creo que cada uno va dejando sus huellas por camino para las generaciones que vienen en el futuro. Gracias, muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga y que eso sea un lugar realmente cada día más próspero. Gracias. Bueno, las palabras del señor Intendente Municipal del Distrito de Naranjal de nuestra comunidad, el ingeniero Eduard Shafra. Por favor, vamos a recibirle con un fuerte aplauso al doctor Carlos Paredes, director de Inversiones del Ministerio de Industria y Comercio. Buen día a todos. Voy a contar una historia. Há 35 años atrás, yo viajaba mucho con mi padre. Él era encargado del IBR, Instituto de Bienestar Rural, para trabajar con los productores extranjeros llegando a Paraguay. Él tenía una turma, un grupo de amigos fantásticos que acreditaban en esa política del gobierno. Hoy, él ya no está. Pero está aquí un gran amigo de esa turma de él, Fernando López. Yo, de crianza, iba con él en una camioneta Inter. Allá en Laninha, Choré, en San Pedro, aquí, en todo el país. Entonces, él era un testigo de que la familia siempre trabajó para Paraguay, para la gente que quiere el progreso. Entonces, hoy, 35 años después, estoy aquí por la mensaje. La mensaje con amigos como Adolfo, como Johnny y como Edward, que siempre tengan una mano para brindar a los amigos y pensar juntos en un futuro mejor para todos. Los amigos, sean bienvenidos a los amigos. Yo, en la red X, trabajé 5 años, instalamos 215 industrias en Paraguay y vamos a instalar aún más aquí en esta región. Comenzan debajo, con pez firme, pero sueñen en grande. Aquí el mundo va a pasar. Naranjal, muchas gracias. Fueron las palabras del señor doctor Carlos Paredes, aquí en la mañana, de RIEDEC, Red de Inversión y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio. Estimados amigos, aquí los organizadores nos invitan para un pequeño refrigerio, un brindis, y luego del brindis están todos invitados. Es así, intendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!